Nakamas, el quinto, ha muerto. ¿Qué tal, hijo de puta? ¡Cuánto ha sido Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy he vuelto. He vuelto después de las vacaciones, de las cuales, la verdad, es que no paraba de pensar en grabar vídeos y hacer directos. Estoy enfermo. Y a ver, sinceramente, entre vosotros y yo, Nakamas, qué mejor que retomar el canal que con un PIT. Quinto, ¿y la review del 988 dónde se ha quedado? Eso ya es muy viejo, Nakamas. Se ha llovido mucho desde entonces. Se ha pasado ya una semana. Está viejo ya, está viejo. Pero antes de empezar con este PIT, Nakamas, quiero comentaros una cosilla. Ya sabéis que tengo una marca de ropa, Quinto Clothing, y a partir desde ya se han abierto envíos internacionales. Todavía no están todos los países, pero ya están en la gran mayoría, sobre todo en especial en Latinoamérica, que es de donde más habéis pedido. Ya hay muchísimos países activos. Tenéis en la descripción el enlace a la página web donde podéis comprarlo, y ahí veréis si vuestro país está ya activado o todavía no está activado. En ese caso, pues bueno, esperad un poquito. Pero también me gustaría que en los comentarios pusierais de dónde sois, o sea, bueno, básicamente a dónde os gustaría que se enviase esa camiseta. Por lo demás, Nakamas, pues lo dicho, de momento hay un diseño. Estamos ya empezando a darle caña al segundo, que la verdad es que también promete. Es de un personaje bien chido. Y en resumidas cuentas, si queréis saber más de la página, pues os seguidme en su Instagram, el cual también tenéis ahí debajo en la descripción, o ir directamente a la página donde podréis hacer el pedido, informaros de la camiseta y demás. Y donde os he dicho todo esto, Nakamas, empecemos con el PIR. ¿Crees que el mejor espadachín del mundo no sea Mihook, sino el pelado del Gorose, ya que de este último la gente no sabe su fuerza? A ver, yo no lo creo. Sí que creo que va a ser uno de los mejores espadachines del mundo. Incluso puede considerarse el segundo mejor espadachín del mundo actualmente. Pero para mí, que realmente ese personaje llegase a ser el mejor espadachín del mundo, me rompería mucho los esquemas y no me gustaría por bastantes detalles que voy a explicar ahora. Lo primero de todo, hay dos aspectos, ambos simbólicos, que me parece que hacen que automáticamente descartemos esta hipótesis. Y es la primera de todas, que Mihook tiene la espada más fuerte del mundo. La Saiyo o Guazamono, más poderosa de todas. La Saiyo o Guazamono es la categoría más fuerte de espadas, entre las cuales están las 12 espadas más fuertes del mundo. Estaba la de Shirohige, bueno, aunque no sea una espada, pues bueno, entraba ahí, no preguntéis por qué. Está la de Mihook y también está la Shidai Kitetsu, que es la primera mano del demonio, la cual no sabemos de quién es y muy posiblemente sea la que tenga el calvo del Gorose. ¿Qué pasa? A pesar de que compartan categoría, la Yoru, que es la espada de Mihook, es la más fuerte de todas, es considerada la más poderosa de todas. Entonces creo que la espada más fuerte de todas tiene que estar en manos del espadachín más fuerte y más habilidoso de todos. Entonces, que Mihook realmente no lo sea porque a las sombras está el calvo del Gorosei, no me terminaría mucho de convencer, sinceramente. Eso lo primero. Y lo segundo también, bastante simbólico, porque a ver, realmente si pensamos, joder, el calvo del Gorosei tiene una espada, seguramente sea enemigo más final de lo que va a ser Mihook, entonces tiene sentido que sea más fuerte del mundo. Pero no, porque luego también está el otro lado simbólico. Imaginaos vosotros que de repente Luffy llega a Laugh Tale, se hace el rey de los piratas, se encuentra al One Piece, gana a Kurohiga, no sé qué, y de repente nos dicen, no, no, que el rey de los piratas en realidad no era Goldie Roger, que el rey de los piratas realmente es Im. Entonces, hasta que no derrota a Im, Luffy realmente no es el rey de los piratas. A que si nos dicen eso, nos dan ganas de meterle una colleja a Oda. Sí, ¿no? Pues yo creo que con Mihook, obviamente respetando las diferencias entre el rey de los piratas y el mejor espadachín, ¿vale? Hay diferencias. Aún así creo que proporcionalmente pasaría lo mismo. O sea, si Zoro ha conseguido derrotar a Mihawk después de estar años y años entrenando, peleando, perdiendo contra el propio Mihawk, entrenando junto al propio Mihawk para derrotarle, si después de todo eso nos dicen que realmente no es el mejor espadachín del mundo, a mí, y creo que a muchos de vosotros también, nos decepcionaría bastante. Kairos pregunta, ¿cuántos capítulos crees que le quede a One Piece? Esta es una pregunta bastante interesante teniendo en cuenta la reciente entrevista que ha dado Ichiro Oda donde ha dicho, sorpresa, adivinad que ha dicho, que le quedan más o menos cuatro años y medio, cinco años a One Piece. ¿Es un déjà vu? No, es que lo ha dicho ya 235 veces en los últimos 10 años. Entonces, a ver, pues sinceramente yo no tendría tan en cuenta, ¿vale?, este cálculo. Eso sí, cada vez se va acercando más el final de la historia, Oda cada vez va teniendo todo más estructurado y por lo tanto cada vez va a ser más cierta esa predicción que dice. O sea, la predicción que dijo de hace cinco años que quedaban cinco años no era tan cierta. Ahora sí que puede ser que esté más cerca de la realidad, pero yo realmente creo que sí que le quedan entre cinco y siete añitos a One Piece. Si nos podemos echar números, pues no sabría decir cuántos son exactamente. Yo creo que acabará por el capítulo 1200, 1300 más o menos. Lo que sí que creo que va a hacer Oda es querer alargarlo un poquito o recortar bastante para que termine One Piece en el 30 aniversario. Esto que querría decir, que le quedan siete años a One Piece. El manga nació en el año 1997 y con lo que es Oda para las fechas, para los números del capítulo que en el 981 pasa algo muy parecido a lo que pasó en el 189, que es del revés, no sé qué. Siendo así como es Oda con los números, no me sorprendería que quisiera acabarlo o en un número muy redondo, en plan 1200, 1300 o algo así, o a los 30 años de haber creado One Piece. En ese caso, quedarían siete añitos, un poquito menos, seis años y pico, más o menos, para el final de One Piece. Y la verdad es que encaja bastante bien con la estimación que ha dado Oda, que le quedan unos cinco años, cinco o seis años y pico, más o menos. Y aparte de eso, ya hablando en tema promocional para la propia serie, porque no olvidemos que por muy bonito que sea One Piece, tampoco deja de ser un negocio. Imaginaros ya aniversario 30 del manga de One Piece, saga final, bueno, arco final, todos los acontecimientos, todas las cosas que pueden vender, que pueden generar, la polémica que puede causar, el revuelo mundial a nivel de trending topic, de no sé qué, no sé cuál. O sea, yo creo que sinceramente que va a acabar dentro de siete añitos, más o menos, seis, siete años, es decir, en el 2027. ¿Pir? ¿Crees que cuando acabe el tercer acto de Wano nos digan qué ha pasado con los Ichibukai y sus recompensas? Mira, lo de las recompensas no lo había pensado yo, pero sí que, claro, al ser Ichibukai se congela tu recompensa. Sería muy interesante, realmente, que ahora al dejar de haber, o sea, ya ha dejado de existir el sistema de los Ichibukais, que actualicen las recompensas para ver, pues, qué recompensa tiene Mihawk, qué recompensa tendrá actualmente, pues, yo qué sé, pues, Boa Hancock, Baggy el payaso, porque realmente Baggy tiene una recompensa de mierda, pero realmente ahora el mundo, curiosamente, lo considera peligroso, entonces puede tener un subión importante de recompensa. Yo creo que sí, que como dice Elliot, todo este tipo de cosas las vamos a ver en ese paréntesis que nos puede dar Oda entre tercer y cuarto acto. En el paréntesis anterior ya vimos cómo, pues, Fujitora, Kobe y compañía iban a por los Ichibukais. Ya ha pasado mucho tiempo donde Wano se ha desarrollado que en este parón se vea un poquito pues qué ha podido pasar en el Reverie o lo que está pasando con los Ichibukais, un poco esa solución final, esa respuesta que necesitamos, yo creo que sí que se puede dar entre el tercer y el cuarto acto. Vergo hace una pregunta que la verdad es que me gustaría que vosotros también os la replanteaseis y pusierais en los comentarios vuestra respuesta. Pregunta. Antes de empezar Wano, ¿tú te lo imaginabas así o más épico? Yo, a ver, tampoco recuerdo tanto como me lo imaginaba, o sea, al final tú te piensas un arco y estás pensando un poco indirectamente pues en la batalla final, ¿no? En Luffy contra Kaido, cómo lo va a derrotar, qué poder tendrá Kaido, lo que no me esperaba yo ni de lejos, eso sí, los digo desde ya, spoiler, Wano está rompiendo positivamente mis expectativas. Aún así, ya de antes de Wano sabíamos que la guerra que se iba a montar iba a ser bien gorda, eso estaba claro. Lo que yo no me esperaba ni de coña es que fuera a tener un trasfondo tan grande donde toda la historia del clan Kousuki, toda la historia del Wano antiguo, todo de cómo llegó Orochi al poder, ese desarrollo que ha hecho que seguramente estemos ahora mismo en el arco, donde van a estar las hostias más épicas superando a Marineford como dijo el propio Oda y en el arco donde también argumentalmente hablando mejor está estructurado. O sea, todos los arcos tienen su estructura de rosa, pues cuando Doflamingo quitó del trono al rey Riku, yo que sé, todas las personas que se convirtieron en juguetes por Sugar, todos los arcos tienen ese trasfondo bastante sólido dentro de One Piece, pero la profundidad que le ha querido dar Oda al arco de Wano metiéndonos además el flashback de Roger, de Shirohige, de Oden, todo lo del clan Kousuki, toda la situación de los smiles de la dictadura de Orochi que ahora ha caído y de repente se carga Orochi, o sea, una locura de cosas que hacen que tanto las hostias como el argumento estén superando a todos los arcos. Entonces, claro, si supera por las dos partes buenas de One Piece con creces a los demás arcos, obviamente rompe las expectativas de todo el mundo y eso que todavía no han empezado las hostias fuertes, con lo que a mí sinceramente me lo imaginaba menos épico de lo que está siendo gracias a que hay cosas que no nos esperamos y a la vez tampoco me lo imaginaba tan desarrollado. Yo Wano me lo esperaba un poco más como un Marineford pero sí con un poquito más de argumento porque hay el clan Kousuki y todo detrás, pero ni de coña semejante desarrollo. Christian Chacon pregunta Buenas Quinto pregunta ¿Crees que los almirantes son igual de fuertes que los Yonkou? Últimamente he visto a mucha gente diciendo eso más que todo en la comunidad de habla inglesa y la verdad no me convence para nada. Ese es un debate que ha existido siempre ya no solo en la comunidad inglesa en la hispana también y a mí me sorprende mucho porque yo veo una respuesta muy clara y es que ni de coña los almirantes están al nivel de un Yonkou. O sea, quiero decir, si realmente un almirante estuviera al nivel de un Yonkou Marineford debería haber sido una arrasada monumental la que hubiera pegado en la marina a la tripulación de Shirohige porque estábamos hablando de un Yonkou vale, con toda su flota y todo lo que quieras un Yonkou contra tres almirantes que serían pues tres Yonkou según la teoría un vicealmirante como es Gar que tiene el nivel de un almirante sobradísimo es decir, otro Yonkou y Sengoku almirante de flota que se supone que es más fuerte que los tres almirantes normales es decir, cinco Yonkous tuvieran tantos problemas contra un Yonkou como es Shirohige por mucho que Shirohige sea el hombre más fuerte del mundo me ha encherría un poco aparte de todo eso si realmente los almirantes tuvieran la fuerza de un Yonkou ¿de qué serviría el sistema Shichibukai? o sea, los Shichibukai fueron creados teóricamente para contrarrestar el poder de los Yonkou cosa de la cual me río también bastante porque me van a decir que Doflamingo o que Boa Hancock o que cualquiera de esos tiene el poder de un Yonkou el único que lo paso es Mihawk porque es el mejor Spadachin del mundo y rivalizaba con Seng el cual es un Yonkou con eso lo paso pero realmente es que si han creado a los Shichibukais es porque con los almirantes y la marina no es suficiente para poder contrarrestar ese poder entonces han creado el sistema de los Shichibukais más los almirantes juntitos si pueden contra uno incluso dos Yonkou pero ni de coña un almirante a nivel individual está al poder de un Yonkou la excepción que sí que puedo pasar es que justo Akainu esté al nivel bastante cercano de un Yonkou lo cual también termino de discrepar o sea, sigo discrepando un poco no creo que Akainu llegue al nivel de un Kaido de una Big Mom sinceramente porque por ejemplo en Marineford es verdad que Akainu plantó muy bien cara a Shirohige le arrancó la cara le petó todo el pecho pero también Shirohige venía de estar atravesado por la espalda de Squared de ser un viejo de estar muy enfermo o sea, enfrentó a Marineford estando enfermísimo que vimos como estaba todo entubado y todo o sea, quiero decir en esas condiciones bastante por culo le dio a Akainu de hecho entonces incluso Akainu diría que no llega al nivel de un Yonkou yo creo que los Yonkou quitando Im y demás son los personajes más fuertes de One Piece Pear ¿Quién crees que sea la mujer con la recompensa más alta al finalizar One Piece? sinceramente yo esta respuesta no le voy a dar muchas vueltas yo creo que va a seguir siendo Big Mom o sea, ahora mismo Big Mom es Yonkou es la mujer con más alta recompensa y no creo que ni Boa Hancock ni Robin ni Yamato ni Lu ni Nami perdón ni nadie de esas vaya a superar a Big Mom otra cosa es que Big Mom muera entonces la recompensa se anularía y en ese caso yo creo que ocuparía su puesto Boa Hancock que ahora ya además de no ser Shichibukai su recompensa volverá a subir es una pirata muy fuerte y posiblemente peligrosa también para el mundo entonces para mí en caso de que Big Mom muera la mujer con más recompensa sería Boa Hancock Matías Regún ¿te consideras un obsesionado de One Piece? yo sí pues la verdad es que a pesar aunque suene irónico aunque tenga estos tatuajes de One Piece vaya a acabar con todo este placentero tatuado de One Piece aunque tenga todo esto aquí de One Piece suena irónico pero no no me considero ni de coña obsesionado por One Piece ¿qué es mi mayor hobby? sin ninguna duda ¿qué es mi trabajo realmente también? pues también sin ninguna duda y obviamente One Piece participa en mi vida en un porcentaje terriblemente enorme pero no por ello yo lo considero obsesionado como tal o sea yo luego detrás de la cámara no estoy todo el día viendo One Piece no estoy leyendo los tomos de One Piece no estoy todo el día mirando figuritas de One Piece o sea mi vida no se basa en One Piece por mucho que sí que pertenezca a gran parte de mi vida a la hora de yo tener que desempeñar labores de One Piece es decir grabar vídeos responder a los nakamas acciones pues como crear la marca de ropa en esos temas yo ahí sí que me meto muchísimo en One Piece y estoy muy metido pues eso en el tema pero luego realmente salgo a la calle o estoy en el gimnasio o lo que sea y One Piece se me va bastante de la cabeza y creo que es lo que me permite que no me aburra de hablar únicamente de One Piece porque si luego fuera de cámaras estuviera todo el día todo el día hablando con los nakamas de One Piece con mis colegas hablando de One Piece viendo capítulos de One Piece todo, todo, todo One Piece en mi vida acabaría hasta el apoyo de One Piece sinceramente pues muy bonito y muy la hostia y lo que le quiera y todo sinceramente acabaría hasta los huevos de One Piece y el canal acabaría yéndose a la mierda así que sinceramente me alegro de no considerarme un obsesionado por la serie porque si no habría problema y para terminar con este Pirr Miguel nos hace la siguiente pregunta Pirr ¿qué personaje te gustaría que muriera para que la serie mejore? a mí me encantaría que muriera Garb salvando a Luffy como veis más o menos a mí para que la serie mejore veo dos muertes muy interesantes la primera de todas yo creo que es una que a la mayoría se nos ha podido pasar por la cabeza y es Sanks el Yonkou porque al final cuando un Yonkou muere igual no hay un cambio de era pero sí que el mundo se tambalea muchísimo o sea cuando murió Shiro Hige sí que hubo un cambio de era porque esa era la respectiva era de Shiro Hige sin embargo si ahora muere Big Mom no creo que haya un cambio de era pero sí que hay mucha repercusión territorios libres como la isla Yojin Totland y demás un Rupon neglifo en el aire la fruta de Big Mom ahí pendiente la recompensa de Big Mom por cobrarse lógicamente los Yonkou son de los más influyentes del mundo entonces para el que yo creo que es el Yonkou más influyente entre todos que es Sanks quien está todo el rato buscando la balanza que Kaido no vaya a Marineford a darse de hostias que vaya donde el Gorose y hablar que vaya a parar la guerra de Marineford o sea Sanks es un constante moverse por todo el mundo para que todo esté dentro de una balanza lo más equilibrada posible entonces si ese personaje muere realmente el mundo temblaría mucho y yo creo que esa muerte sería muy interesante por muchos aspectos no solo por la desestabilidad que causaría en el mundo inestabilidad no desestabilidad madre mía sino por la rabia de lo que le supondría Luffy quien mataría a Sanks posiblemente Kurohige ya una razón más de Luffy para ir a por Kurohige los territorios de Sanks se quedan pendientes son muchas cosas que pueden interesar mucho y el otro personaje también que me gustaría bueno no me gustaría que muriera realmente pero que sí que me parecería interesante ver qué pasa a raíz de su muerte sería trafalgar Loh porque es un personaje que después de Wano se va a quedar un poco en el aire a no ser que muera porque Loh se ha aliado con Luffy para ir a por Kaido una vez pase todo lo de Wano Loh y Luffy no tienen por qué estar aliados no hay ninguna necesidad sin embargo Loh es un D también y Loh es el que dice que la D causará otra tormenta y no sé qué o sea es un tío que lo vamos a perder la pista posiblemente a partir de Wano aunque seguiremos en contacto con él seguramente pero sigue siendo un personaje muy importante entonces una muerte suya de una forma muy épica yo creo que podría cambiar incluso la forma de ver la vida de Luffy al final Luffy y Loh por mucho que tengan movidas por mucho que sean muy diferentes realmente Luffy le tiene mucho cariño a Torao y yo creo que si vemos como Loh muere pues repitiendo esa gran frase de que la D causará otra tormenta y será la D de Monkey de Luffy y no sé qué y paradas mentales así eso verlo verlo por parte de Luffy mientras yo que sé Loh se sacrifica precisamente por Luffy diciendo eso creo que haría que Luffy tuviera aún más motivaciones por causar esa tormenta por ir a por el gobierno mundial por derretar con más razón a todos los Junko cositas así que yo creo que pueden interesar mucho entonces me quedo entre la muerte de Sanks o la de Loh pero me quedo un poquito más con la de Sanks y nada más Nakamasuelis hasta aquí llegaría este pir os recuerdo el tema de que me sigáis ahí abajo en las redes sociales que echéis un ojito a la página de Quinto Clothing por si queréis comprar vuestra camiseta y estáis en el extranjero a ver si vuestro país ya ha sido introducido por ahí también eso pues seguidme en mis redes sociales normales en la de la marca de ropa Quinto Clothing todo ahí debajo Nakamas muchísimas gracias por ver este vídeo del regreso del Tito Quinto mañana mismo volvemos con los directos seguramente mañana id siguiéndome en Twitch también mañana empezaremos seguramente con los dos capítulos pendientes de anime que tenemos que me han dicho que este último está re chido y nada más regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis que hay que seguir tirando para arriba como dice la canción de Dragon Ball siempre arriba un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo que se hagan un saludo Gracias por ver el video.